Vir, pues yo podríamos haber hecho trampa Imagínate que voy a hacer esa trampa Ay, Lolito Me voy a hacer una casa De esa Vale, yo la primera Llego a la tercera, llego a la tercera Llego a la tercera Llego, llego, llego Ah, si se la ha pillado, Tentu Ah, pues me quedo sin casa Pues te robo un arma, vale Tentu Pero si puedo ser un Ascarno, eh Vale Mira, hay una izquierda No, no, Álvaro, no, suba No, no, te voy a pillar Mira, aquí hay una pistola pesada Mira, aquí te abro este cofre Mira, te ha salido una FAMAS Píllala Muchas gracias De nada por abrirte el cofre Yo la voy a rusear Me apetece con esta skin y co... Es que esta skin Es la skin de Jeremy Pro, eh Buah, que chelo Barra 35 Lle Joder, pero por qué estoy construyendo con metal Ultra escala, no, vamos Va ¿Ha venido gente o no? Porque es que igual me estoy colando Eh, si ha venido O sea... Bueno, me voy a por ellos Uy, el punto Bueno, el gas me está poniendo nula, eh Siempre lo pone aquí Aquí hay gente, eh Hosties Hosties, aquí hay gente, hosties Va, señor, tito Wandy, vaya, eh Tito Wandy y las robo todas Va, tito Wandy, tito... Callaos Vale, me callo Un segundo ¿Lo estáis construyendo vosotros? Me da que no, ¿no? Pues aquí tengo un tío No, no, para ganar Vale, pues me da que lo tengo cerca Me escondo en el baño Como venga por aquí y nos... Me lo mato yo, me lo mato yo Eh, a ver Tengo unas tres personas aquí Citibiti Hostia Tres mínimo Tres Sí, sí, tres, tres Era tres Déjame, déjame, déjame Yo de fuera le maté Eso, yo dejo yo, sí, tío Muy bien, vidón Vidón, vidón, sí Y luego ya dejo... Es que básicamente me he turbiao al escuchar pasos Vale, algunas carnes o no No, no, es que es que había tres Sí, sí, es que ahora sí hay Sí, sí, sí No, no había ni Botico para guandiona o vidón Espera, 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 no No, no, no te pese escudo Es que no Es que había tres Había dos Dos por aquí corriendo Vale, aquí hay dos escudos No, 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 no Que no, que no, que no ¿Eh? ¿Vas a hacer la cena? No, calla A uno le he metido una vez Le pegada le he pegado Y me ha rafado en la cabeza O sea, mató tres rafadas Y luego le he matado ¿Yo? O le he matado Yo te hago a todos, creo A todos No se crían quién le mató Y a quién le dejó de matar Pues me he cargado a bastantes, ¿verdad? ¿Hay luz en la última casa? O ya lo he hulteado ellos Unos dioses clarísimamente Creo que lo he hulteado ellos ¿Puedo usar la de qué? Vale, sí lo he hulteado ellos ¿Puedo usar la de que no tenemos ahora el franco? ¿Alguien tiene una plataforma? Yo Pues venga Es que me apetece irme a otro lugar ¿Sabes? Porque esto está ya como de muerto ¿Dónde vas? Y le ponen en altura, ¿no? En altura, altura, por favor Ya, ya Aprovechamos esto Aprovechamos esto ¡Vamos aquí! O aquí A campo A cancha Pero es que como cancha Este es un hulteado Placentario Placentario Mira, con lag Ya verás como me caigo Me voy a caer ¿Dónde vamos? ¿Para placentario? Uf, qué placer Vale, vamos para allá Hostias, espera, no Bueno, ¿qué? Hostias, aquí hay gente que ha bajado ¿Para dónde habrá ido? Para placentario Ya, pues deberán de estar por aquí Tengo 23 madera Dejarme talar Tú tala, tú tala como me engaí Hay ocho Esta casa es de 330, ¿eh? No es por nada Y el metrullito Pues pillamos una piedra cada uno Si es que hay, claro No, me da que no Ya con la llama Ahí está Hay dos Hay dos Pues no marginéis Pues no marginéis Hostias, eh Es que me pone muy perturbadora esta Uy, uy, uy Placentario Pues vamos todos como Vamos palomas Igual hay bútbol Es que yo veo la iglesia A ver Ah, no, no Es que ve a la iglesia deformada Oye, las balas, ¿qué? ¿Qué tal vais con las de fusil? Mal Mira, 60 Ah, bueno Se ve la llama Me ha pillado yo estas caras Me ha pillado los grupos locos Que tiene pinta de no estar looteado Vamos, ni pa' Euskadi Es que Euskadi, ostres Es que Euskadi bus Pero esto es saluteado, eh Esto es saluteado Hay una llama ya en la llama Eso es saluteado, eh A mí también se me ha corrido hacer esto Saluteado Ya, ya habéis lo visto ¿Sabéis dónde hay llamas? En Cavarsen Le vamos a darle todos un aplauso, por favor Espera, le voy a aplaudir hoy en el juego Eh, que no me has saluteado No es por nada, eh No sé si lo sabíais Ovación, ovación Gracias, hombre Uy, mío, escudos Eh, franco de cerrojo ¿Qué hace aquí un franco de cerrojo? ¿Cómo cerros? Eh, qué besita Vino, vino Vino Yo, 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 yo ¿Cómo que tú? ¡Sube el regente! Que no Vámonos a Parque Placentario ¿A la regencia o no? No Vamos a esta montaña O a esta, o a esta ¿Qué besita? Sí, pues es que sube aquí, eso lo hemos de ahí allá Subimos Buá, esta hijo Buá, esta ¿Qué le da? ¿Qué le da? Bueno, ve tú, que tú des especializa ¿En qué? En construir rampas Anda, que os den Es que esa de ahí atrás es súper chingona, eh A ver, que sube No, no, pero es que esta me mola más Depende de cómo caiga el ponch ¿Te imaginas que esto no está luz? Bueno, pero no han pillado una trampa Esos son los monstruos Te las dejo, Wandy Joder, pues a mí la Ah, pues no, pues no, pues no Pues me la pillo yo Que yo quiero también matar a trampa Me hace ilusión Eh, el chiringuito no se ha lo luteado Seguiría, sería la broma No han pillado el piñas, tío, me apetece Mierda, se ha lo luto A ver, que igual se han dejado el cofre de aquí Es que las piñas molan Hijo la gran Mario, tú cuando ganaste, ¿a dónde caíste? Lomas Chiringuito no te hago Chiringuito no te hago, eh Es verdad, yo también la primera que gané caí el lomas Es que las caí en balsa y gané Me pareció una vergüenza Pero en cada balsa que se me dio, eh No, no, en realidad que hasta fuera Es que vosotros haces Y gané con 6 kills Vamos subiendo ya, ¿no? Venga Vamos subiendo ya, venga Esta montaña, esta montaña Esa más que teresa Venga, que os sirve, que me dais pena Vamos Yo en realidad tenía 715.000 de madres de Ariel Joder, yo 300 Me lo vais a tirar No Bueno, aquí hacemos un... No me lo creo Sí, se caí Había conseguido ya perfecto Álvaro ha caído entre terribles y sufriendo Sí, sí, he morido Cuidado que aquí hay... Cuidado que ahí hay un parkour, Álvaro ¿Qué dices? No creo Cuidado que hay... Sí, he hecho un parkour Buah 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 Qué parkour, hijo Eh... ¿Qué dices, tú, parkour? Tiramos... ¿Qué decir? No sé Es que a nivel todo... Joder Quiero ser sufrí y me olvidaré Bueno, yo a nivel todo lleno de lo suyo, ¿eh? Que ya es mucho Vale, veo gente de 120 120 gente parada Viene para la montaña ¿Te imaginas? ¿Me habéis costado una pared en la cara? Sí, sí ¿Qué me doy yo? Hostia Buah Pero, pero... ¿Qué estás a lo largo de la vida? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Villera de la altura? Mira la altura, lo pide la altura máxima Bueno, por donde está, por donde está ¿Por dónde coño? Ah, hostias Me la he deventado Por detrás Oye, pero que he construido, bastón Uno tocadísimo El otro Se está curando, se está curando Detrás de eso, detrás de eso Varo, ven, detrás de eso No lo creo Mírale, que se está Te le matas Confío más en que ya has ganado No es cop 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 Vive Pero construye Pero por qué no se construye Te aviso de... Al día de ahí, ¿eh? Yo observo No, no se re... 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 Aquí hay dos bidones Mirad en la otra... ¿Dos bidones que dices? Dos bidones, me voy a chufar yo uno Me pido uno Y para cuando tengo botacán y otro escudo Para cuando digo, a ti tengo botacán y escudo A Mario dejar el bidón No, déjame lanzapiñas A ver, lanzapiñas que la pillao A ver, si está aquí, si aquí ¿Qué viene? ¿Qué dices? ¿Este que viene? ¿Es verdad? No, por detrás Otro por detrás No No, pero creo Que vienes de 800 mil dólares Que se está acudando Cómo no... Cómo no... Cómo no... Cómo no... Otro Dos caos Os va otro Os va otro ¿Dónde, dónde? Os va otro ¿Eh? Todos muertos, todos muertos Que me rematan Todos muertos, todos muertos Que me rematan ¡Ah, mata más! Que no, que no Hay más, pero en la... Álvaro, aquí no, que en la otra montaña Pero mirad ese loot Mirad ese loot que hay aquí ¿Qué hostias? ¿En la otra qué? ¿Qué montaña? ¿Qué montaña es de mi arma? ¡Túrmarlo de todo! ¿Hay un loot? ¿Qué montaña? ¿Y yo qué montaña? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Es fresco! ¡Túrmarlo de todo! ¡Túrmarlo de todo! ¡Túrmarlo de todo! ¡Apunta para! ¡Túr, aquí hay más loot que en la mili, macho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dejadme para, por favor! ¡Vala, sí, para! ¡Aquí hay más loot, hijo, que en la mili! ¡Vala, yo creo que en la mili! ¡Túr, que tengo no veces mil de piedra, mil de madera y 600 de metal, hijo! ¡Que he ido a la mili! ¡Mira ahí, balas! ¡Es que he hecho la mili en Euskadi! ¡Porque no tengo nada! ¡Espera, espera, espera, espera! ¿Hace dos horas? ¡Balas de fusil, por favor! ¡Balas de fusil, por favor! ¡De fusil, de fusil! ¡No, tío! ¡No puedo, solo tengo 430! ¡Venga! ¡Joder, por favor, Álvaro, que yo te vi antes! ¡Ya! ¡No! ¡Que tengo pocas! ¡Dame! ¡Espérate! ¿Quién agrupa mini escudos? ¿92 este hombre? ¿Quién es? ¡No! ¡Laskar, no! ¡Laskar, claramente! ¿Y este otro 92? A ver, ¿dónde están? ¿Quién agrupa mini escudos? ¿Quién agrupa botiquines? ¿Quién agrupa botiquines? Yo mismo puedo. Pues yo agrupa mini escudos, toma, botiquín. Yo mini escudos, también. Bueno, pues yo cojo vendas, ¿y eso? ¡Lol, que hay un tío allí! A ver, te imaginas que le doy. ¡Que viene! ¡Ah, no! ¡Se va para allá! ¡No es como... ¡Los co... ¡Los co... ¡Los co... ¡Los co... ¡Los co... Mira, aquí hay un cono! ¡Aquí hay un cono! ¿Dónde es? ¡Aquí hay un cono! ¡Pero malo! ¡Cono! ¡Cono! ¡Cono literal! ¡Jajaja! ¡Ya lo había visto! ¡Mirad la montaña! ¿Qué? La montaña. De frente. Mira, como les veis de aquí, ya es que mi corona es uscadiense. ¡Llama! ¡Coño! ¿Está... ¿Está mintiendo esa montaña? Eh... ¡N! Sí, 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 sí. ¡N! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hostia! ¡Que me disparan en las recohetes! No, no, está arriba, está arriba. ¿Dónde antes? Allí, allí. Que se están pegando. Que se están pegando en ese... Que se están dejando vascos. ¿No? Sí, toma. ¿Dónde está la minigun? ¡Ah! Que aquí abajo hay una minigun. Que aquí ya no sube un hombre. ¿Dónde es? Una bala. Nos está subiendo por la escalera esta. ¿Dónde está arriba? Está arriba. Yo estoy ya... Herido. He rematado. Es que ya no sube un hombre. Mira, que aquí hay otro. Hostia. Que aquí hay otro. Que nos están mirando por aquí. Que nos están mirando por aquí. Que nos están mirando por aquí una squad de 4. Que sí. Hostia, me he caído. Yo también, pero me he dado juego. Todos con skin normal, pero una squad de 4. Me remato. Soy Zeta. Pero no sé. Aquí abajo hay un tío. Vendú. Le da una bala. Aquí abajo hay un tío. Lo ve. Vale. Tú lo muerto. Se lo muerto. Todo lo muerto. Ya está abajo. Se hace. Me ha matado. Venir. Venir abajo. Muerto. ¡Buena! Guarra! Más me ganas ni paso de este otro lado. Venir, venir. ¿Qué? Tú Julio que... Julio que nos quedan 3. 3 pero que nos quedan tres que vale que no nervioso a ver ellos que lo único es que no tengo escopete y para estas alturas bueno me vale también un lanzacohetes ostias pero qué es esto si si en el gas hay un lanzabe... hay lanza besos no hay lanza besos en el gas me he cojado el botiquín me he cojado el botiquín me voy estoy un poco sena eh guardi llegas si nos disparan vale chavales como ganemos dos partidas seguidas un chupón nepe eh de neo 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 la concha la lora pero es el cojo es el cojo es el cojo es el cojo claro que es el cojo pero guau si de cojo pero no se de quien pero le dejo mirando puño pero que me esta maniendo pascal de cojo es que no tiene nada eh guardi ese es el bueno ese es el bueno si es el bueno que es valo valo tengo botaca si quieres no no si yo tengo bidon ah pues yo voy a hacer punta que hemos matado hijo tienes cohetes pero que en el club llevamos 11 kills que si ganamos togramos 14 no es de cohetes hijo ven para que la sube creo que hay gente nene si es que hay todo se dejo yo no tengo nada creo que somos nosotros 3 contra 2 toma mario ven 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 uff 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 te he comido de pep yo no tengo más para darte ni nada porque tengo una plataforma de lanzamiento vale llevo 3 armas solo eh veo un es cura tentador uah 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 es que son 3 aquella squad eh Pero solo que nosotros mejores, Álvaro. Pues lo dudo, ¿eh? Porque es que, joder, me aparece Lolito. ¡Pero mira el punto! Vale, vale, ahí se ha sumado, vale, vale. ¿El punto qué? ¿El punto? ¡Tiene plataforma! ¡Tiene plataforma! Yo lo veo. ¿Alguien tiene plataforma? Bueno. ¿Dónde? ¿La pones? Bueno, por allá, no me jugas. Vale. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Para algún lugar de la vida? ¡Para chiringo, chiringo! ¡Que son cuatro! ¡Que no, no, no! Me están llorando. ¿No le he dado? Nos hemos separado, mierda. ¡Que nos hemos separado! ¡Les tiro pepotes de chiringo, eh! ¡Que nos hemos separado! ¡Nos metan! Me están dejando. Me voy a dar la vuelta. Me voy a tirar los tecos. Y tengo otra posición. Mario, nos están reventando, eh. No, no, no les agredamos, eh. ¡Muy! ¡Muy! Mario, pégale hacia abajo, pégale hacia abajo. ¡Eso es! ¡Muerto! ¡Vale, vale, vale! ¡Buenísima, Guardiola! ¡Abajo! ¡Dau! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pero de forma, hay bien! ¡Hay que russear, hay que russear! ¡Hay que russear! ¡Hay que russear! ¡Que nos ha caído! ¡Tiro pepote! ¡Tiro pepote! ¡Hay que no, pero eso! ¡Ganamos, eh! ¡Le doy con pepote! ¡Le doy con pepote! ¡Muerto! ¡Buona! ¡Uno! ¡Me está disparando! ¡Me está disparando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Genios, genios, genios! ¡Firam a todotes! ¿Qué? ¡Un azul! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Dos seguidas, babies! ¡En total, 14 kills! ¡Seré molesto! ¡Y yo 5 y tengo 4! ¿Pero esto qué está haciendo? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿No sé? ¡No, subo yo! ¡No tendremos proporción aquí a la ninja! ¡Y por guardia que en total, 14 kills! ¡Qué bien, sí! Es que yo, una... ¡Te lo juro! Unas... 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 Unas a mi compaete ganamos...